Pasar a otro tema que desde hace semanas veníamos con ganas de abordarlo justamente y tiene que ver con que en el marco de la celebración de 50 años del INAP, del Instituto Nacional de Administración Pública, se lanzó un libro que se llama Materia, Estado, el futuro del empleo público, las tecnologías digitales y las estructuras estatales. Los autores son Gustavo Blutmann y Horacio Cao. Nosotros vamos a conversar con Horacio Cao, que es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, es máster en Asuntos Públicos y, bueno, por supuesto, autor de este libro. ¿Cómo te va Horacio Hugo Gullman? ¿Cómo estás? Hola Hugo, un gusto hablar con ustedes. Buenas tardes. Bueno, igualmente. Bueno, varios temas, ¿no? A partir de esto se habla siempre de la modernización del Estado, qué pasa con el Estado y el trabajo, ¿no? Contanos un poco del libro. Bueno, mira, ahí hay una serie de temas superpuestos y cuestiones a tratar, que justamente lo que tratamos es desentrañar y darle a cada uno la dimensión que corresponde. Hay una cosa que tiene que ver con la puja política alrededor del Estado y superpuesta con ello, derivada de esta, y una idea de cómo van a actuar las nuevas tecnologías que están generando una revolución muy importante en términos de cómo se organiza el Estado y la organización estatal. Algunas cosas verdaderamente revolucionarias que están pasando y súper interesantes. Entonces, nosotros la metáfora, para que se entienda qué es lo que estamos viendo y qué es lo que están viendo los expertos, es así como la automatización hace 40, 50 años atrás terminó con, o hizo casi desaparecer a los puestos de la línea de montaje y generó un cambio muy profundo en lo que fue la clase obrera. La automatización actual va a cambiar muy profundamente lo que se conoce como un trabajo administrativo, un trabajo de cuello blanco, que va a pasar a estar automatizado y va a ser de otra característica. Claro, el tema es la reinserción, porque cuanto más tecnología aparece, menos mano de obra. Estaba pensando justamente en una información de la que se habló hace unos meses, pero que en estos días justamente ya se está por empezar a concretar, creo, que tiene que ver con los peajes tecnologizados. Yo los vi fuera del país, no tan lejos, los vi en Chile, hará unos 5 años atrás aproximadamente, que pasás por los peajes sin notarlos, sin disminuir la velocidad y sin cabinas. Y te lo lee directamente a algo que vos no ves dónde está tampoco. Y se está empezando, no sé si ya están habilitados aquí, pero muy pronto seguramente en alguna autopista va a estar. Y eso genera menores puestos de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa con esa reinserción, no? Bueno, lo que es interesante ver es que, vos sabés que de esto se viene discutiendo desde el principio de la modernidad, te diría, desde hace siglo, los luditas, los primeros artesanos que salieron a romper máquinas, y después en la revolución industrial, en muchos momentos, lo que estamos viendo hasta ahora, y esto también a nivel global, es que no se están perdiendo cantidad de puestos de trabajo. Por ahora, cada puesto que se destruye, genera por cambios, por reconversión, por reinserción, por algunas cosas que si tenemos tiempo las vamos a llegar a comentar, que las características que tiene esta nueva tecnología, se crean otros tantos puestos de trabajo. Lo que sí hay, obviamente, es una situación de que se desaparecen en un lado y aparecen en otro, y sobre todo lo que se está viendo, que esto sí es muy grave, es que en esta reconversión se está viendo una redistribución regresiva del ingreso, o sea, los trabajadores están perdiendo porción de ingresos, y se está trabajando, también se está atacando mucho las condiciones de trabajo, la cantidad de horas. La idea esta de que es cómodo trabajar en casa, pero trabajás en casa 24 horas por 24, no paras nunca, sábado, domingo, jamás, estás siempre conectado y siempre trabajando. Claro. Y bueno, está mucho más hoy por hoy, a nivel, como te digo, global, inclusive hay algunos lugares en donde parece ser que se crean más puestos de trabajo, viste que se llama tasa de actividad esto, la cantidad de gente que no está en el mercado de trabajo, inclusive se ven incrementos en la tasa de actividad, o sea que hay proporcionalmente más puestos de trabajo, pero se ven menores sueldos y peores condiciones. Claro, ahora pensaba, hay algunas áreas donde siempre hace falta más gente, pensaba en el tema de la salud, los enfermeros, los médicos, por ejemplo, y bueno, y en otras áreas pensaba, por ejemplo, en lo que pasó en los últimos años a partir de la tecnología en Telam, que requirió más trabajadores porque había un montón de áreas que no existían y globalmente en todos los medios del mundo empezaron a existir áreas tecnológicas, las webs, no sé, todo lo relacionado con la tecnología, ¿no? Claro, primero tenemos que pensar esto, hay un nuevo mundo, un nuevo universo que se está creando. Todavía se discute esto, pero lo que se conoce en el metaverso, esas cosas que se ponen estas especies de lentes adentro de la cabeza y empezaste a viajar por algunos lados, bueno, algunos países, algunas administraciones públicas han avanzado bastante en crear oficinas en el metaverso, en donde, bueno, se generan toda una serie de complejidades, pero es todo un nuevo universo en donde garantizar derechos, que empieza por la conectividad, y tiene que ver también qué derechos le damos a cada uno, cómo generamos igualdad en el metaverso, y cómo garantizamos toda una serie de dimensiones de, bueno, la suplantación de la identidad pasa a ser un tema muy delicado, muy complejo, que como vos decís, va a generar más trabajo y menos. Pero muy en la base, la automatización, primero, el proceso de automatización es un proceso muy complejo, que precisa muchas horas de trabajo. Y lo que estamos empezando a ver, una cosa que vas a escuchar mucho de ahora en más, se llama la ley de Campbell, es que alrededor de la automatización se genera una serie de cuestiones que se llaman algoritmos, que determinan ante cada cruce de camino si hay que doblar a la izquierda, para la derecha y para arriba y para abajo. La ley de Campbell dice que cuanto más importante es un algoritmo en términos decisorios, más rápidamente los actores sociales involucrados aprenden a trampearlo. Entonces, vos tenés que estar siempre, vos sabés que la fórmula, viste, cada vez que ponemos en Google, la fórmula de cómo, qué va primero y qué va después, pones cualquier palabra clave, es una palabra ultra secreta justamente para no trampearlo y que vos no le hagas trampa al algoritmo de Google y vos te pongas arriba que eso genera una serie de ventajas, etcétera, etcétera. Bueno, esto pasa en cada algoritmo que hace el Estado para determinar una política pública, como te digo, todo el mundo rápidamente trata de aprender para ver cómo ganarle al algoritmo. Entonces tenés que estar atrás continuamente, controlando, para que no haya desvío de objetivos, para que la política pública cumpla esto y que no gane el que fue más inteligente para jugarle al algoritmo. Claro, ahora cuando hablamos, ponele como se hablaba en algún momento y se sigue haciendo de las redes, decimos, bueno, pero Facebook es bueno o es malo, Twitter es bueno o es malo, digamos, todo tiene que ver con el uso que le das, es todo muy relativo, pero pensaba que esto puede llegar a ser bueno o malo según qué político se ocupe de implementarlo, porque puede dejar a mucha gente mal parada o puede pensar en alternativas de nuevos trabajos como para beneficiar a los que quedan afuera en algún área a partir de la tecnología. Sí, es un tema casi filosófico, te diría. Cuando vos empezaste hablabas de modernización del Estado, todas las palabras son filosas, ¿no? Hablar de modernidad y hablar de modernización, tiene su discusión, no tenemos tiempo aquí de tratarlos, pero bueno, y también tiene que ver con esto de hacia dónde vamos. Una de las cosas, y esto es visión personal, ya no del equipo de trabajo que investigó el INAP, yo noto que ciertos sectores de la sociedad tienen una posición muy conservadora y de mucho miedo a la nueva tecnología. Sí. Y sobre todo, históricamente, las fuerzas de izquierda, las fuerzas progresistas, que históricamente estaban a la vanguardia y que cada cosa nueva que veían la tomaban y decían cómo tiene una mirada optimista, que el futuro iba a ser mejor, y hay una mirada medio pesimista que medio... Bueno, es un tema interesante para charlarlo. Yo estoy convencido que esto nos da una herramienta potentísima para una sociedad más justa, más democrática, más igualitaria. Todo aquello que potencie el accionar estatal, siempre habrá una posibilidad para pensar en una sociedad mejor. Claro. Y veo, como te digo, mucha desconfianza, que es un poco el clima, me parece un poco el clima de época, ¿no? Claro. Hay también, y vos obviamente estás bastante involucrado, ¿no?, en este tipo de tecnologías, pero me parece que hay un gran temor de un sector de la población a las tecnologías, desde la gente grande con el temor, no sé, a ir al cajero o meterse en internet para mirar tal cosa, o gente joven, docentes, por ejemplo, a los que les cuesta también seguir, inclusive a los alumnos, ¿no? Falta, me parece que parte de la responsabilidad del Estado va a tener que ver también con esto, ¿no?, con la educación, con la formación de los que tienen que meter mano, ¿no? Sí, esto es indiscutible, es un desafío para todos. Te diría, para instituciones públicas, la universidad, la universidad argentina, pero como yo soy un enamorado de la universidad nacional, me parece un fenómeno que no siempre rescatamos en todo su poder, ¿viste?, esta cosa maravillosa de que cualquier argentino, que es un país emergente, no es un país del primer mundo, le garantice a todos los pobladores la posibilidad de la universidad, la verdad, esta idea, yo soy, como te digo, y de los técnicos argentinos reconocidos mundialmente en estos temas, vos sabés que el Estado ha desarrollado algunas cosas que son tomadas por buena parte de América Latina y la calidad de nuestros técnicos es internamente muy reconocida, digo, por eso me permito ser optimista sabiendo que es un desafío y que muchas veces ciertos actores lo utilizan para tener una posición dominante y generar un Estado más cerrado o generar sociedades más cerradas, más excluyentes. No quiero tener una posición así, Disneylandia, digamos, de que todo va a andar mejor, es parte de la puja política, pero bueno, siempre, como te decía, las fuerzas progresistas siempre tuvieron fe en el futuro y pensaron que nos iban a servir para tener una sociedad mejor. Y Horacio, el libro, ¿es un libro pensado en la academia, pensado en la divulgación popular también? Bueno, mira, nuestro esfuerzo, y no solamente con este libro, nuestro esfuerzo es tratar los temas, tenemos todos los que integramos el equipo, somos todos posgraduados, es tomar lo que se está discutiendo en el mundo, esta cosa maravillosa que uno tiene con internet, que puede estar online sabiendo, si sabe inglés, qué es lo que se discute en China, qué es lo que se discute en India, qué es lo que se discute en los países de la OCDE, trata de tomar esa discusión, trata de apropiársela y verla en términos latinoamericanos y tratar de exponerla de la forma más simple y sencilla posible. Tiene aparte, justamente para poder divulgar, hemos hecho 11 videos, muy cortos, de dos minutos, en donde tratamos de marcar los grandes ejes de discusión, estas cosas que te estuvimos comentando, con respecto al empleo, con respecto a la tecnología, con respecto a las estructuras. Claro, claro, claro. Bueno, la verdad te agradezco mucho, fue de mucha utilidad esta charla y es como para continuarla en algún otro momento. No, al contrario, hubo nada. Decirle a los oyentes que el libro es gratuito, está en la página del INAP y también, tanto en el canal YouTube del INAP como en la página del INAP, están los videos también, de dos minutos cada uno para poder verlos y demás está decir, ahí hay un mail de contacto que siempre es interesante interactuar y discutir de estos temas que son apasionantes. Perfecto, y aclaramos entonces, Horacio, que el INAP es el Instituto Nacional de Administración Pública, lo pueden buscar así o lo pueden buscar como INAP en internet y ahí van a acceder a todo esto que, bueno, repetimos el nombre del libro, es Materia Estado, el futuro del empleo público, las tecnologías digitales y las estructuras estatales. Muchísimas gracias, Horacio Cao. No, al contrario, muchísimas gracias, Hugo, por el espacio. Un abrazo grande. Era Horacio Cao, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires y máster en Asuntos Públicos, autor justamente de este libro que hacíamos referencia recién, Materia Estado. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado, yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Gracias. Gracias.